Pensamientos bíblicos, serie análisis de la Biblia. Esta serie estudia la llamada Semana Santa, por lo que se recomienda ver en este espacio toda la serie completa de estudios para tener toda la información sobre este tema. En el estudio presente, vamos a analizar lo que Cristo hace el día miércoles, cuando ya solo faltan dos días para que Él vaya a la cruz. El día anterior, el martes, Cristo pasó todo el día dentro del templo enseñando a la gente las verdades que más se recuerdan de su ministerio. Al terminar, ya cuando el martes declina, Jesús regresa a Betania donde es ungido por María, la hermana de Lázaro. Luego de esto, Jesús descansa. El día miércoles no hay un registro en los evangelios que indique que Jesús haya hecho algo. Se quedó todo el día en Betania. Aquí obtenemos una buena reflexión. A pesar de todo, debemos obtener tiempo para estar con los que amamos. El mundo muchas veces se sumerge en una vorágine de actividades donde lo que menos tenemos es tiempo. Imponemos lo material sobre lo espiritual y nos cargamos de ansiedad sin saber que eso más tarde o más temprano traerá consecuencias. No es inteligente dar tiempo a los demás y no dárselo a los más cercanos a nosotros. Mientras Jesús está en Betania, muchos opinan que Judas pacta la entrega de Cristo, Lucas 22, 1 al 6, mientras que otros opinan que lo hace el día anterior. Lo cierto es que, mientras Cristo está pasando tiempo con los suyos en Betania, hay dos personas que no están pasando tiempo con él. Y estas dos personas son Pedro y Judas, los apóstoles. Horas más tarde, uno negará a Cristo y otro lo traicionará. Desde ese tiempo y hasta ahora, es obvio que los principales enemigos del cristianismo están dentro del propio cristianismo. Debemos tener cuidado para evitar que nos atrapen. Pero, personalmente pasa lo mismo. Nuestros peores enemigos están dentro de nosotros mismos. Son nuestros pensamientos no consagrados a Dios que nos mueven a alejarnos de su voluntad. No tengamos temor de enfrentarlos, porque si no lo hacemos, terminan destruyendo nuestra vida. Porque recordemos que en ningún lugar de la Biblia se nos llama a celebrar una Semana Santa, pero sí se nos llama a vivir una vida santa. Gracias por ver el video.